Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico. Pues fíjense que hoy vamos a ver un tema que posiblemente pues ustedes digan, bueno, a esta etapa del 2021 y en julio, ya acercándonos para el cierre de este mes, cuál es el balance que hay en relación a la cuestión electoral y por qué de repente las carpetas de investigación de la FEPADE, por qué en este caso también ya con mayoría, con constancia de mayoría ya los gobernadores electos pues ya casi casi son inamovibles, pues déjenme decirles una cosa, en lo que es este provincia, lo que es este de las 15 gobernaturas, pues en este caso 11 que ganó Morena, una que ganó el Verde Ecologista y una Movimiento Ciudadano y dos el PAN, pues ahorita pues vemos la ausencia ya del PRI, ¿no? Pero ¿cuántas veces cuando ya ganó Andrés Manuel López Obrador, cuando ya estuvo en el poder y empezaron a pasar las elecciones, pues de repente como el ave fénix, pues el PRI sigue en pie? Pues quiero decirles que pues precisamente pues sigue en pie, o sea, acuérdense que todos tienen que tocar fondo y cuando tocan fondo pues se levantan, ¿no? Pero en este caso pues la cuestión y la pregunta es, muchas veces hemos analizado pues realmente lo que queremos de este país, queremos un cambio, queremos igualdad social, justicia social, queremos que pues la mayoría de la gente pues viva de manera digna y que se transparente totalmente todo el actuar del gobierno, ¿no? Toda esa cuestión de que antes pues únicamente esa era información reservada para la gente de las cúpulas, las gentes que dirigían este país, pero ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Hasta dónde ustedes están comprometidos a pues en este caso informarse totalmente diariamente, día a día? Las noticias siguen surgiendo pues casi casi este minuto a minuto, segundo a segundo, en donde pues es un cóctel de información, no precisamente en los medios de comunicación tradicional, en la tele, en la radio, en este caso este, los canales en este caso pues antes eran oficiales los de los medios de comunicación que pues como de lugar, pues como ellos recibían mucho dinero, pues entonces quieren volver a seguir viviendo de eso, pero la verdad es que todo principio tiene un final y pues realmente ellos se aferran a que todo va a regresar a como estaba antes, pero pues desgraciadamente pues eso no va a suceder porque en dado caso que llegaran a regresar, pero pues la población pues ya sabe realmente pues de qué vivían. Anteriormente pues todos ellos eran unas personas súper respetadas, en este caso cuántas leyendas escuchamos de que no, pues son nuevos, se crearon nuevos ricos, ahora están haciendo esto y no, les ha ido muy bien, pues precisamente aliándose con cosas ilícitas, ¿no? Pero en su momento pues hay que también hacer el recuento de que es ilícito hasta que se descubre pues que que es una actividad fuera de la ley, pero pues cuando la ley está hecha y está alineada para favorecer a los poderosos, entonces pues está más difícil todavía, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer una gran reflexión, o sea tenemos que en este caso como les comentaba en mis anteriores videos, tenemos que saber a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, porque si queremos nada más únicamente que un hombre haga el cambio y después de ahí, ¿qué va a pasar? Entonces, pues realmente todavía tienen mucha infraestructura, los conservadores, los conservadores pues imagínense están, históricamente se han aliado hacia los Estados Unidos, ¿por qué? Porque, seamos honestos, ellos no se sienten mexicanos, se sienten mexicanos cuando ellos tienen totalmente todos los recursos públicos, tienen todo el, en este caso el erario público a su disposición y ellos hacen y deshacen, entonces pues entonces sí, qué bonito es México, que ahora sí que no hay, como México no hay dos, pero en donde pues ya la gente pues de alguna manera ya se les apoya, ya el gasto del erario público pues ya contempla a todos, es cuando ya no les gusta, es cuando ya tienen que pagar impuestos, es cuando ya no tienen licitaciones, imagínense qué padre, ¿no? Ellos crear empresas, crear empresas y crear fundaciones, asociaciones civiles y a final de cuentas, ¿quién los financiaba? ¿Quién? ¿De dónde vivían? Pues del gobierno, el gobierno les daba los recursos. En este caso, ojo, yo los invito a que analicen el discurso de lo que es, empieza desde José López Portillo, Miguel de la Madrid y sobre todo Carlos Salinas de Gortari y posteriormente Ernesto Zedillo, pero analicen el discurso de Carlos Salinas de Gortari en donde dice que pues que tienen que adelgazar al Estado, el Estado no puede estar en todas las actividades y no puede ser el motor de todo un país y que se necesita que la iniciativa privada precisamente se haga cargo de eso, pero ojo, ahí yo les hago el paréntesis, las fundaciones, las asociaciones civiles con fines altruistas, cómo proliferaron, 429 empresas del Estado teníamos. Escuchen bien el discurso y ahorita vean lo que está defendiendo él y van a ver que realmente no cambia realmente esta ultraderecha, estos conservadores, ellos pues están defendiendo lo que construyeron durante esos sexenios. Yo les digo, el sexenio José López Portillo, Miguel de la Madrid, ellos ya están finados, pero Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto precisamente son los expresidentes que están en la consulta ciudadana y que acomode el lugar el INE, Lorenzo Córdoba, Bionelo, Ciro Murayama, quieren pues en este caso echar a perder, ¿no? Y la verdad es que la tenemos difícil, el 40% del electorado, o sea tenemos que en este caso convencer mucha gente, pues imagínense, ya recibieron sus 3.500 pesos, sus 1.500, sus 1.000 pesos, 500 pesos. Entonces, precisamente ahora la pregunta, ¿estas gentes también irán a darles dinero más? Pero, pues sobre el pecado está la penitencia, la verdad. En las presidencias municipales donde ganó esta coalición y donde las alcaldías que también están ahí y en este caso el señor Monreal, David Monreal y los operadores de Morena que pues se incrustaron y jugaron a favor de su carrera política, pues también necesitamos nosotros irlos depurando. Si el presidente no lo hace, pues lo tenemos que hacer nosotros, o sea, el papel de la ciudadanía precisamente es eso, nosotros tenemos que ser creativos, el presidente no puede hacer todo. En este caso, pues se nos está yendo el tiempo, los ajustes del gabinete, pues se dieron, pero la realidad es de que cuando menos pensemos ya tenemos al 2024 a la puerta y los secretarios de Estado pues no terminaron de despegar. En este caso, pues de integridad, honestidad, pues no se gana, ¿no? Como dijera el dicho, no de aplausos vive el payaso. Y el problema se nos está viniendo hacia nosotros, ¿por qué? Porque pues ya tenemos que empezar a deslumbrar quién va a ser el sucesor y cómo se va a seguir esta transformación. Si tuviéramos un presidente, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues buscara la reelección, pues no nos preocuparía, ¿no? Si tuviera un cargo del primer ministro, pues tampoco nos preocuparía, ¿no? Pero como pues en este caso ya los que vienen atrás y en este caso también ya esta alianza del PRI-PAN-PRD, pues ya vimos que sumando votos, pues sí, 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 sí logran hacer, o ahora sí que mella y los aliados en este caso en el Estado de México que no fueron con la alianza que era Verde Ecologista, el PT y Morena, pues fueron superados, pues entonces ya el fantasma de Coahuila, Hidalgo y en este caso en el 2021 el corredor azul que se destruyó y perder la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México y sobre todo tampoco no hacer mella en los estados donde ganaron los partidos opositores, en este caso Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, pues ya es un poquito alarmante y necesitamos en este caso un Morena más fuerte, pero pues con tanta gente infiltrada, tanta gente que pues quiere vivir de la política y no quiere realmente trascender junto con la población de México, antes decía el pueblo de México, pero por ahí me critican de que el pueblo, el término existe, pueblo, población, habitantes de México, pero fíjense que ya me puse a analizar y el pueblo de México es una palabra poderosa y creo que les hace mella a los conservadores, ¿por qué? porque emolamos precisamente a las clases necesitadas, a los oprimidos, a los que no tienen acceso a una igualdad social, una justicia social, pero fíjense que también ya es el momento de empezar a impulsar también las personas que pues también reciben esos beneficios sociales, en este caso también deben de dar su granito de arena y hoy es el día, ahora sí que el primero de agosto es el día que México los necesita y pues de ahí nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que reciben beneficios y odian al presidente y le tiran a matar, pero si no las identificamos y nosotros no tenemos esa capacidad de empezar a verlos y como decía en mis otros videos, juntos pero no revueltos, ellos quieren también la transformación, quieren cambiar este país, pero la verdad es que cómo podemos hacerlo si de alguna manera tenemos gente que pues se rige por los beneficios económicos y no por los del país, ¿no? o sea, qué triste es eso, gentes que reciben pensiones, gentes que están jubilados, gentes que de alguna manera le deben al gobierno, pero dicen, pero no le deben a este gobierno, ¿no? a Morena, ¿no? le deben al PRI, al PAN, al PRD, pues son gentes que son engañifas, son gentes que así son en su vida siempre, entonces pues, ¿qué esperas de esas personas? te van a hacer lo mismo, te van a traicionar, o sea, no te van a ayudar, pero pues, qué mejor que estemos distanciados, qué bueno, qué mejor que pues, mejor las cortemos por lo sano, porque, pues a final de cuentas no vamos a sacar nada productivo de una, pues a lo mejor una convivencia real, ¿no? quizás su realidad para ellos es momentáneo, dicen, no, pues ya nada más voy a vivir tantos años, pues no, no me voy por lo que me satisfaga, ¿no? no por la trascendencia que pueda dejar hacia mis hijos, así mis nietos, mis bisnietos, pero pues, así es la gente, y no lo vamos a cambiar, pero lo que sí está en nuestras manos es salir a votar este primero de julio, la consulta ciudadana tiene que salir adelante, es un ejercicio que de ahí siguen más y más y más, es la democracia popular, la democracia del pueblo, y ojalá que algún día transitemos a una, a una, un gobierno de usos y costumbres, ¿por qué no? no, pero, eh, o si, o si no una, un sistema, este, en este caso, con un primer ministro y un presidente, ¿no?, en donde, pues se puede, se le pueda dar continuidad a todo un cambio, yo nada más les digo que hoy en día los países que están, que Estados Unidos está preocupado y que está peleándose por destruirlos, es Rusia y China, y vean nomás los avances que tienen en todos los sentidos, entonces, pues nos vamos a dar cuenta que, pues realmente tampoco no están errados su lucha, lo, ahora sí que el crecimiento económico, tecnológico, militar, y la influencia en el mundo, pues no es de a gratis, les está costando y les está costando también una serie de sanciones, pero poco a poco creo que las están venciendo, están venciendo a todo un sistema, un imperio, y que estamos próximos a ver de que, pues, el nuevo orden mundial está por venir, y en ese nuevo orden mundial México está invitado a ser de los protagonistas, pero si no arreglamos nuestros problemas domésticos y ponemos los pies en la tierra para que esto suceda y que sea algo, pues, maravilloso y que la igualdad social la estemos viviendo, respirando en el 2030, quizás en el 2035, 2040, y que digamos México se levantó de las cenizas y logró ser una potencia, quizás no lleguemos a ser una superpotencia, pero una potencia, seamos un país desarrollado y salgamos de esa marginación, esa explotación, que a México nos ven como tierra de conquista, todos quieren venir a hacer negocio, quieren robar, todo lo que no hacen en sus países aquí lo hacen, ¿por qué? porque nuestros gobernantes se vendían por una bicoca. Entonces, amigos y amigas, la reflexión que tenemos hoy es de que tenemos que salir a votar, tenemos que ejercer nuestro derecho a la consulta ciudadana, y quizás muchos digan, no, pues, sí, sí serán vinculados, sí se les investigará, pues, por lo menos que queden bajo nuestro juicio que sí, nos hicieron daño, se robaron el legaio público y que hicieron mucho daño a este país y que hoy estamos sufriendo las consecuencias de sus irresponsabilidades. Bueno, amigos y amigas, yo soy el peatón analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprietenle la campanita cada vez que les llegue una notificación, compartan mis videos con más personas, estamos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Prestige, Telegram, Snap, Signal y WhatsApp. Y hasta la próxima, que tengan un bonito día. ¡Gracias!